Cue extranjagr lugar. Parece ser un dojo de karate extranjo. Si, que sera este sitio? Sans encima tuya a a a a a Aster Duster que fue eso? Input error number 1. Eh? Peco Peco llama? A a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me pasa Agada? Siento como carne en mi cara, y no puedo respirar Agada. Hija de puta, ¿qué le hiciste a Comaeda? ¿Fue con ese spray raro? No. Te mataré. Sans, ten cuidado. Yo deberías saberlo, pero es experta en la pelea cuerpo a cuerpo. Aunque no tengo idea de dónde consigo ese spray extraño, ten cuidado. No lograrás rociarme con tu estúpido spray, zorra. Ya. Observa tu espada. A ver, uy que puta área. Retirate, megalovania. Gasté de los T.E.R. Tienes razón, no se me había ocurrido. Dark Hoppe, lánzame una bola de luz a mi cara. No importa si me hace daño a mí, ayudaré en la batalla contra esa tipa. Perfecto. Ahora, es tu momento, de morir. Eh? ¿Qué ha sido eso? Esa habilidad de nuevo. ¿Qué se supone que es? Yo no he creado a esa copia mía con megalovania. Pero, una vez más, sentí que megalovania usaba un poder. ¿Ya terminaste? Completa ya la misión para que podamos irnos de aquí y se termine tu hipnosis. En realidad, todo esto era una distracción. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Nut Kingal. Papá, tú, eres un stand. ¿Quién es tu usuario? Yo, Fuyu y Kokuzuruyu. Un placer veros de nuevo, Sansiko Maeda. Un momento, eres tú. Acabo de recordarte, tú nos ayudaste mucho hace un año. ¿Qué fue lo que pasó? No sirve de nada intentar razonar con él, está hipnotizado por Junko Nozima. ¿Qué vas a hacer con mi padre? Si tengo que matarte para liberarle, entonces lo haré. No tengo ningún problema en ello incluso si estás hipnotizado. Bueno, 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 Komaeda, ¿no te deberías calmar un poco? No puedo ser. Tú. Aquí está, el gran Green Master Critoris. Oh, venga ya, ¿también estás aquí? Este es del que me hablaste, no. El hijo de Hitler y Einstein. Así es, un placer conocerte, novio de Komaeda. Bueno, digamos que he sido un trampósito y un chico muy malo. He modificado esta tarea reescrito completamente, Kuzuruyu y Pekoyama son mis subordinados. Esto no puede estar pasando, tú, sigo escondida. ¿Qué demonios es lo que tienes en contra de mi familia? Silencio, mi Sina. Sí, llevo observando a tu familia desde hace años. Y me ofende que preguntes eso, después de lo que nos hiciste a mí y a Souto. Tú, maldito hijo de puta. Has reescrito esta tarea para hacer daño a mi padre, ¿verdad? Te mataré maldito hijo puta. ¿Ya está? ¿Ya te desahogaste? Me alegro. No me importa dejar que me pegues y así te calmas. Dios, qué tipo más repelente. Dinos ya qué tenemos que hacer para liberar a Papa. Eso es una fácil respuesta. Derrótame en una batalla cuerpo a cuerpo, Komaeda. Sin stands, sin poderes especiales, simplemente a puñetas o limpio. Muy bien, acepto tu desafío. ¿Estás seguro, Komaeda? Voy a disfrutar viendo la cara de este tipo ensangrentada. Que así sea. Morirás. Ah, 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 ah. HMMM, no pareces muy bueno en las batallas cuerpo a cuerpo. Y tiene razón, Ag. Tengo que ayudarle. No puedes interferir en la batalla. Tan solo siéntate y si no observa calado. No me da la gana. GRRRR. Es un gran problema ese spray suyo. MMMM, ahora que lo pienso, ¿y si simplemente intento quitárselo? Mi spray, mierda, no puedo recargar a mis tendas hasta dentro de 10 minutos. Yo me ocupo, Kekoyama. Sans, una vez más te decimos que no interfieras. Si lo haces, entonces, usaré mis tornillos para quitarle la cabeza a mi cima, ¿comprendes? Como? Tiene que haber un modo de hacer esto de otra forma. Ahora que lo pienso, ese tal Clitoris dijo que había reescrito la tarea o algo así. Si intentase completar la tarea original, funcionará para terminar esta. Creo que vale la pena intentarlo. Pero, ¿cómo? Veo que no tienes intenciones de parar. Entonces, Nutkingal. Ey, tienes un pequeño hilo en tu hombro. Aaaaaa. Ey, tienes unos grandes huesos. ¿Nororo? ¿Realmente eras amigo mío antes de ser hipnotizado? ¿Por qué no me dejas chupar un poquito? Vamos, no es demasiado tarde. ¿Pasa algo, coma Eda? ¿No que ibas a golpearme y reírte mientras veías mi cara ensangrentada? Por ahora, el único cuya cara está ensangrentada eres tú. Quiero asesinarte, Ede. Pues no vas por buen camino. Ni un pobre golpe eres capaz de darme. Vamos, coma Eda. Tío, se que puedes vencer a esa aberración de la verna. Claro que puedo. Uf, uf, y lo haré ahora mismo. ¿Pero qué? ¿Dónde está? Se ha escondido entre los árboles. ¿Acaso estás demasiado asustado como para seguir luchando? Si ese es el caso, entonces supongo que no tendrás problema con que mate a mi cima. Jaja, parece que por fin puedo ver tu cara llena de sangre. Input error number 1. ¿Te gustó esa oportunidad para golpearme que te dirí? No dirás que no soy generoso. Me estabas dando tanta pena que decidí dejarme golpear por ti. Y aunque me hayas golpeado, la batalla aún no ha acabado, no agito coma Eda. Venga Sans, déjame chuparte los huesos. Toro. He terminado mi tarea, y veo que las cosas están, algo calientes por aquí. ¿Quién es ese degenerado? ¿Y qué están haciendo Najito coma Eda y, ese hombre, peleando? No importa, me enfrentaré al chico bajito. Haz lo que tengas que hacer, Sans. Explicaré más tarde lo que pasó en mi tarea. Toro, muchas gracias por venir. Yo me ocupo del resto. Señor Mishima, debemos descubrir cuál era la tarea antes de que Clitoris interfiriera en ella. Si logramos completar la tarea previa, quizá podamos evitar la pelea completando la tarea. Sin ofender, pero coma Eda no creo que tenga posibilidad contra ese hombre. Lo sé, Sans. Escuja, antes escuja un sonido viniendo de esas tacuelas. Sans, intenta abrirlas, es posible que haya algo que sea de utilidad. Vale. Tú, hijo de puta, arruinaste mi sexamiento con Sans. Solo cállate. La pena es que creo que no puedo matarte, pero en fin, aún puedo hacerte sufrir todo lo posible. Tú, D.A. Kuzuriú, mis tendas aún no estar cargado, pero voy a pegarte una paliza. Una pregunta, Peco Peco Llama. ¿Acaso tú estás persiguiéndome? ¿Quién hablás? Bien que te pego. Ah, pero ¿Quién? Querida, nunca deberías intentar perseguirme. Me gustaría romperte un brazo, pero, no puedo demostrarle a Sans que soy tan poderoso. Porque entonces podría comenzar a sospechar. Tú, cualquiera que le hable con un tono tan casual a mi Peco Llama es mi enemigo. Ya te dije, cállate. Por si no lo sabías, Peco y yo éramos amigos hace años. Por eso es que ella fue de las que más experimentó las calamidades de Wondero. Fue ella esta profundamente en el flujo de la calamidad. Eh, escucho como golpes en el 5. Por el culo de la 5 y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a. Por fin estoy fuera. Hola, soy Goal. ¿Quién mierda sos? Soy la hermana de Kuzuryu. ¿Le conoces, no? Bueno, fui arrastrada hacia este juego de muerte junto con mi hermano y su novia. Y fui obligada a participar en no sé qué de una tarea. Ajá, estás relacionada. Rápido, dímete es lo que sabes. Bueno, la tarea fue cambiada por una del Game Master Clitoris, pero si quieres saber cómo era antes, te diré. Y de hecho, gracias por liberarme, tenemos que completar la tarea anterior, ya que, significaría, te lo explicaré. Verás, Kuzuryu y yo no somos humanos normales. Somos humanos que funcionan por discos de memoria. Una civilización prácticamente perdida en la que solo quedamos yo y mi hermano. Kuzuryu debió ser hipnotizado cambiando la configuración de su disco de memoria, debido a ese dichoso video. Básicamente, debemos arreglar su disco para que deje de estar hipnotizado. De este modo, la tarea estará completada. Por favor, ayúdame. A mí no me dejará, es completamente agresivo estando hipnotizado porque es fiel a Junko, y me ha intentado violar varias veces. Vale, entonces, tenemos que arreglar su disco de memoria, ¿no? Vamos, un amigo, se está encargando de él y Pekoyama ahora mismo. Tenemos que darnos prisa, mi novio y Clitoris están enfrentándose en una batalla. Veo que lograste contener a Pekoyama, Tooru. Debes ser realmente bueno en el combate cuerpo a cuerpo si lograste tal hazaña, ¿no? Así es, sé algo de karate. Y Kuzuryu a decir verdad es bastante inofensivo. ¿Quién es esa mujer? ¿La hermana de Kuzuryu? Señor, debemos modificar el disco de memoria de mi hermano, por favor. Necesito que alguien le inmovilice, y entonces yo misma arreglaré su disco, pues yo sé hacerlo. Tendrás que ser tú el que le inmovilice, Sans. Pekoyama es la más peligrosa, no puedo dejar que se me escape. Gaster Blaster. Eso fue fácil. ¿Por qué no se defiende? Es como si se hubiera quedado en coma porque se traumó con algo. Da igual, vamos Goal, ya puedes hacerlo del disco. Voy y... No hay modo de que os de ir con esto, de ya de en paz a Kuzuryu, Krimstadteer. Mierda, su stand se ha recargado, cuidado Goal. No, la configuración ahora es diferente. Le stand, Madame Gazelle de Fiesta 2.6-315-735-0296-4-5-3-1-2-5-9-Greater-tan. Le stand, Madame Gazelle de Fiesta 2.6-315-7-3-5-0296-4-5-3-1-2-5-9-Greater-tan. Hey, coma Eda, hay una cosa que olvidé mencionar sobre la batalla. Esta se acabará cuando uno de los dos se rinda. Así que, aquí mismo te voy a dar la oportunidad. Rindete. Si no lo haces, voy a seguirte torturando hasta que lo hagas, pues nunca conseguirás que yo me rinda. Nunca me rendiré ante ti. Ah, 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 ah. Ah, toma, ocúpate de pekó llamada. Tenemos que dejar vía libre Goal. Claro, Sanochán. Tú, serán mejor que pares ahora mismo tu estupidez. Vuelvo a tener el chip cerebral. Ahora, solo un poco más, y listo. ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Hacto completada! ¿Eh? ¿Qué ha sucedido? No recuerdo nada. ¿Dónde estoy? Espera, tú, Toru, eres tú Sí, querida amiga, Precoyama Han pasado años desde la última vez Ven, vamos con el resto Input error number 1 ¿Qué? Clitoris, parece que te la metieron Siempre confía en que Sans haría algo para ayudar Parece ser que olvidaste configurar bien la tarea Eso, o te tiraste un farol Completamos la tarea previa a tu interferencia Y ha funcionado Hemos ganado limpiamente Ahora, libera a Kazumi Mishima No puede ser Vosotros, seres inferiores, como habéis No importa No estoy satisfecho con este final No permitiré que os vayáis de Rositas Dame un segundo ¿A dónde te crees que vas? Uh, ¿qué ha hecho? Si ha, ¿cómo metido a la cabeza de Mishima? Espera, asterisco, recuerdos de Vietnam Asterisco, no puede ser, ¿acaso le está? Uh, estoy empezando a sentirme mal Deja, me siento muy mal Papa, no Ese cabrón, se ha metido a su mente al igual que hizo conmigo Está haciéndole algo para matarle Wow, este ha sido fácil, por el contrario de ti Él tenía una mente mucho más débil Al no tener ni estando ni nada Acabo de causarle una desconexión mental Mishima ha muerto No, no, como has podido Tú, mataste a la única familia que me quedaba Sin contar a mi madre Que nadie sabe dónde está Eso es mentira Te quedamos yo y So Soy como tu segundo padre Y él es tu hermanito Somos una familia feliz Ahora si que has llegado demasiado lejos Morirás Me canse de escuchar tu voz Toma ese buen golpe En fin, creo que ya he hecho suficiente por ahora ¿Os habéis divertido? Yo sé que sí Hasta la próxima Comaeda, mierda Le ha hecho una herida algo grande Por no mencionar todas las heridas que tiene de la pelea Es coca Si se trata de curar Yo puedo ayudar El stand que desarrolle durante este tiempo Se llama a Cream Starter Y si no puede esparcir piel con el spray De este modo Puedo curar las heridas de Comaeda Aunque si hace movimientos muy bruscos Desaparecerá lo rochado de mi Cream Starter Gracias, puta Es algo incómodo que esta sea la situación en la que volvamos a vernos La verdad Perdonad si os hicimos algo Peco y yo cuando estábamos hipnotizados No lo recuerdo bien Por cierto, Sans ¿Por qué no tienes camiseta? Por nada Oye, un segundo Peco llama Tu habilidad Podemos usarla para curar las heridas Que le hicieron a Comaeda durante la raid de la base nazi Es decir, no morirá en dos horas si hacemos eso Es en su pecho Está bien Por otro lado, esa junco realmente lo hizo Ella arruinó todo haciendo este juego de muerte Verás, asterisco le cuenta todo lo que pasó después del día de la calamidad asterisco Impresionante Así que, esa junco es realmente poderosa Robo el stand del presidente Valentine Cuando llegue el inevitable enfrentamiento a ella, tendremos que tener mucho cuidado con su habilidad En fin, sugiero que nos quedemos un descansando aquí Todos nos merecemos descansar un poco de toda esta mierda Cierto, y también me alegro de verte, Goal Me enfada demasiado que te hayan traído también a esta mierda Goal, creo que lo mejor sería que te escondieras en esta habitación Sería peligroso fuera Lo jare Yo me quedaré esperando hasta que podamos salir todos de aquí Kurapika Kurapika is now drowning in an indescribable emptiness Yo me quedaré esperando hasta que podamos salir todos de aquí Verás por la planificación No, yo me quedaré esperando hasta que podamos salir todos противos No, no me quedaré esperando hasta que podamos salir todos de aquí No, yo Walterzu Era nieto ¡Suscríbete al canal!